Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, queriendo ofrecerles algunas reflexiones que tienen que ver con algo de lo que charlábamos recién con Pablo Dugan. Con una pregunta, que es quién le cree a Javier Milei. Pero no quién le cree de la sociedad, siempre vamos a encontrar a alguien que en forma individual, o un grupo familiar, o un grupo de amigos, digan, nosotros todavía le creemos. Pero en términos de los sujetos, de los actores sociales, políticos y económicos que conforman nuestra sociedad, que conforman la comunidad en la que habitamos, ¿qué sectores hoy confían en el modelo de Milei? Y me parece oportuno hacerse esa pregunta, porque se acuerdan cuando yo la semana pasada o la otra les decía, no creamos en las encuestas que dicen que el 55, 56% de los argentinos de Argentina confían y creen en Milei. Les decía, no es la realidad, las sensaciones otras, son mediciones que se toman en las grandes ciudades. Bueno, hoy ya empezaron algunos a decir que cayó muchísimo la imagen positiva del gobierno. Bueno, ¿cuánto? En pocos días. Todo demasiado fluctuante. Pero me interesa proponerles reflexionar sobre esto. ¿Cuál es el puerto en donde hoy el gobierno de Milei, si necesita anclar para reponer la carga o para descansar, puede hacerlo? ¿Cuál es? Hoy no lo encuentro. Les propongo que lo reflexionemos, porque quizás nos empiece a adelantar las posibles maniobras del gobierno en términos políticos y sobre todo en términos institucionales. Bueno, martes, aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Bien, ahí está la pregunta. ¿Quién cree en Milei? Pero de verdad, dejemos por un instante aquellos comentarios de gente cercana que digan que todavía le cree, que todavía lo apoya. Dejémoslo. Vamos a lo que hace a una sociedad, a lo que hacen los actores y sujetos sociales que precisamente ponen en funcionamiento la economía, ordenan socialmente nuestra actividad, aquellos que pueden fortalecer una política de gobierno o pueden debilitarla. O sea, los que tienen injerencia directa o indirecta en todo gobierno. Cuando uno hace un repaso, encuentra que no hay una estructura institucional en la Argentina, una estructura económica fuerte en la Argentina que crea en el modelo de Milei. No hay nadie que crea en Milei como un dirigente político que puede construir a futuro. Cuando uno habla con esos sectores importantes de nuestra sociedad, insisto con esto, los destaco como importantes porque pueden modificar algún aspecto de nuestra vida. Cuando uno habla con ellos no los encuentra. No los encuentra. Miren, repasemos. Recién lo charlábamos con Pablo Dugan. ¿Qué pasó con el mercado hoy? Con esta disparada del dólar. Con este dólar que le demuestra a este gobierno que no tiene mucha confianza. Porque muchas veces, y lo hemos dicho, el dólar se dispara. Algunos dicen porque salen los horristas a vender o a comprar sus dólares. Y entonces eso hace que haya un movimiento en el dólar blue. Y el dólar blue empuja al dólar oficial. Bueno, muchas veces hemos expresado que en verdad hay intereses concentrados de la economía que juegan con el dólar para mandarte un mensaje político. Por eso cuando hay un gobierno popular, por lo general está la disparada del dólar blue porque les están pidiendo una devaluación, les están pidiendo, se están presionando. Bueno, hoy apareció el mercado dándole una señal a mi ley. Y esas señales, por acá no van las cosas, ¿eh? No estamos viendo un resultado. Porque lo que hace un tiempo viene marcando Cristina Kirchner es, muchachos, el superávit, el déficit cero, echa mucho. Lo sabemos todos. Y porque se ha explicado claramente, aquí lo explicó Abigail en más de una oportunidad, porque si vos recortás todo aquello que debés sostener económicamente como Estado, y obvio que te va a sobrar plata. Pero a costa de qué. Y en las consecuencias del gobierno de mi ley, que ya se están viendo, uno empieza a hacerse algunos interrogantes que se los voy a compartir en un ratito. Pero el mercado, con el movimiento del dólar, le está dando una señal. Fíjense el campo. El campo, la soja particularmente, ha levantado mucho porque viene de la sequía, porque luego entonces pudo empezar a producir, a producir, y tiene que liquidar. Y el otro día decía Julián Guarino, liquidó el 35% menos de lo que liquidó para la misma época del año pasado. ¿Por qué no liquida el campo? Porque el mercado te está moviendo el dólar. Y el campo no liquida, siempre es un sector que especula mucho, y que mayoritariamente, no quiero generalizar, mayoritariamente le importa poco y nada la realidad a los argentinos, y ven cómo pueden ganar más plata. Pero lo concreto es que no están liquidando. Y si no liquidan, es o porque lo están empujando a que suba el dólar, o porque al mismo tiempo no creen en que esta política económica les dé mayor rentabilidad. Pero no es solamente el mercado y el campo. Me pregunto, ustedes, nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, ¿creen realmente que mi ley le va a cambiar la situación económica, la situación del salario? Cada vez hay más desempleo. Un trabajador y una trabajadora, por más que quiera defenderlo de la boca para afuera de mi ley, sabe que tiene más miedo a perder su trabajo que antes. Lo sabe. Ustedes lo habrán hablado con muchísima gente. Sabemos que esto es así. Que te dicen, sí, la verdad es que el salario no me alcanza, y la verdad es que tengo miedo de que me echen, pero bueno, hay que aguantar. Pero ese temor social está mucho más vigente. Y los trabajadores saben que mi ley no les va a dar la respuesta. Y en todo caso se abrazan a un futuro donde se transforme la realidad económica, estos 45 años para ser Irlanda, ¿se acuerdan? Los intendentes, los gobernadores, de cualquier partido político, puertas adentro, o en un mensaje de texto te dicen, este gobierno no va para ningún lado. Están teniendo problemas de distribución de alimentos, problemas con los subsidios del transporte, problemas para producir, problemas para pagar las tarifas, problemas para pagar el fondo de incentivos docente. Están teniendo problemas en cada una de las intendencias de todo el país, y las gobernaciones también. Entonces, algunos gobernadores salen a bancar porque representan al PRO, que quiere acompañar a mi ley, que de hecho co-gobierna en muchas instancias, o le da los votos necesarios para que mi ley gobierne, es un poco menos lo mismo. Pero saben que no pueden depositar confianza. No le creen. No le creen. ¿Podemos hablar de los jubilados? De verdad que algún jubilado que hace seis meses cobraba una jubilación que tampoco le alcanzaba. Pero tenía sus medicamentos. Hoy no los tiene. Y la jubilación, vamos a ver, ahora les vamos a dar la información de lo que está pasando en diputados. A ver si hay media sanción a la movilidad jubilatoria. Bueno, ahora les vamos a dar esa información. Pero en lo concreto, ¿algún jubilado puede decir con dos dedos de frente que está mejor que hace un año atrás o hace siete meses atrás? No. Saben que no. Insisto, podrán decir, vamos a bancar porque queremos que esta Argentina cambie, lo que quieran. Pero en la realidad, no confían que de acá a un corto plazo su realidad cambie. ¿Y saben por qué? Porque no se lo demuestran los hechos. Y más temprano que tarde los hechos se llevan puestos. Y este gobierno lo sabe. Sabe que más temprano que tarde las consecuencias lo van a terminar ahogando en sus propias políticas. Las consecuencias que generan sus propias políticas. El mundo, el mundo, cree en Javier Milei. Un presidente que se pelea con todos. Y que viajó y se reunió con él. Los más se reunió con este Simberber. ¿Cómo es Simberber? De las redes Facebook. Bueno, no. Zuckerberg. Gracias, Zuckerberg. Se reúne con empresarios, se reúne con un Trump que está por fuera del poder en los Estados Unidos. ¿Cree el mundo cuando no vino una sola inversión? No vino un solo dólar. Ni para la bicicleta financiera, ni para invertir. No vino un solo dólar. Me pregunto quién cree en Milei. Pero de verdad. Los sindicatos, los dirigentes sindicales saben que con Milei no van a ningún lado. Ahora, sí hay un sector muy chiquito de la economía que de alguna manera lo que espera de Milei es que Mirei avance con una reforma laboral que les deje las bases para el día de mañana poder explotar aún más a los trabajadores y pagarles cada vez menos y que tengan ellos menos derechos para defenderse. Después casi que no hay. Después casi que no hay. Entonces, ante este escenario, que insisto, me gustaría que alguien lo ponga en discusión. Porque este escenario lo que nos advierte es que la Argentina está en un momento donde todavía la emocionalidad está a flor de piel. Y a este gobierno todavía lo sostiene la emocionalidad contraria a lo que expresa el peronismo. En algunos será odio, en otros será la necesidad de no verlos más porque dicen no sé qué, lo que sea. Pero es puramente emocional. No hay un solo elemento de la realidad de ningún sector, ni de la salud, ni de los que esperan políticas de vivienda, ni en producción, ni en industria, ni en ventas, ni en consumo, ni supermercadistas, ni la unión industrial, ni el sector del campo, ni el mercado, ni el docente, ni el obrero, ni el de la obra pública. Nadie, nadie tiene un solo elemento para decir estamos mejor. No, se está abrazado, algunos más que abrazados, apenas colgados, si se cortan las uñas se caen, a la idea de que no vuelva el peronismo. No más que eso. O sea, la emocionalidad negativa para los sectores populares es lo único que mantiene flote a mi ley. Ahora, eso dura poco. Esa dura poco y nada porque la emocionalidad de la bronca con el otro empieza a desaparecer cuando vos no tenés otra posibilidad que mirarte a vos mismo y decir, che, por más que yo le tenga mucha bronca a lo que está enfrente, yo tengo que salir de esta situación. Y la verdad es que lo que siempre me permitió vivir mejor es lo que precisamente ahora está enfrente. Entonces ahí se va haciendo como una madeja que no la puede desatar este gobierno. No tiene un puerto en donde detenerse. Tiene una ministra de Capital Humano, que es un desastre, que su gestión es espantosa, pero que sin embargo, mi ley la sostiene. Y en el medio de este país, donde este gobierno, no el de Alberto Fernández, donde también subió la pobreza, pero este gobierno duplicó la indigencia. Hay 25 millones de argentinos que son pobres. Tiene un problema por todos lados, porque acá, en las grandes ciudades, donde está este canal, vemos muy parcialmente, tenemos una mirada muy unitaria. No digo nosotros individualmente o particularmente, en términos generales. Pero hay despiol en todo el país. Y mirá y vive en otro país. ¿Quieren escucharlo? ¿De qué habla el presidente? Si habla de los pibes que están dejando ir a la escuela, si hablan de la desocupación que crece, si habla de los pibes que siguen sin los medicamentos oncológicos, no. El presidente de la nación habla de esto que ahora vamos a escuchar. Es el 3 en 10.000. Así están operando. Por cual, defiendo a Petovelo y siguen. Absolutamente, defiendo a Petovelo. Petovelo es la mejor ministra de la historia. Tuvimos una charla con la gente de Google, para que ellos tienen, de hecho, un módulo para hacer reforma del Estado, pero con inteligencia artificial. ¿Cómo se dice esa historia? 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 ¿Cómo ve a Guillermo Franco como jefe de gabinete? Maravilloso. ¿Quién cree que lo eligió? Lo elegí yo. ¿Caputo está firme? Caputo, digamos, o sea, Caputo está más firme que todo el edificio este. Es el mejor ministro de Economía de la historia. Esto era para Manuel, no era para mí. ¿Qué pasé a saludar? O sea, pasé a saludarlos. Le agradecemos que eso lo hiciera. O sea, pasé a saludarlos, o sea, pero bueno. Gracias por el gesto. Ese es el viernes, voy a ver si estoy. Un ratito. Voy a ver si estoy y paso. La próxima conferencia. Con todo respeto, está de joda. Está de joda. Y Petrobero la mejor. Petrobero tiene una denuncia importante. Vamos a ver lo que pasó hoy ante la justicia con Han Grabois. Las denuncias que se hizo. Tuvieron que recular con todas las mentiras que habían dicho sobre el tema de la comida en los galpones. Ahora, ¿qué quiero plantear con todo esto? Ustedes lo saben porque lo están viviendo, lo estamos viviendo. Todas estas políticas del gobierno, insisto, una peor que la otra, están generando consecuencias cada vez más visibles. Esas consecuencias se pueden ir tornando, y esperemos que no suceda, se pueden ir tornando cada vez más violentas en términos de la tensión social que van a generar. Porque vos lo hiciste una vez, lo de los galpones de comida. No lo hagas dos, no lo hagas tres, porque la tensión social va a ser fuerte. Vos podés seguir echando trabajadores y trabajadoras y podés seguir teniendo el salario a la baja. Pero bueno, van seis meses. De acá en diciembre la tensión social va a ser más fuerte. Entonces, mi pregunta es, ante unas consecuencias que se van a hacer más visibles y que van a dar una lucha política más fuerte, ¿qué va a hacer el gobierno de Milley? ¿Va a replantearse su política económica o es capaz de llevarse puesto el sistema? Lo digo con claridad. ¿Vamos a encontrarnos con un Milley que se va a querer llevar puesta la democracia en términos del poder soy yo, la gente me eligió a mí, y ustedes son todos la casta que hay que destruir? ¿O va a echarse atrás en sus medidas? Y yo no creo que se eche atrás en sus medidas. Entonces, cuando nosotros decimos que el orden democrático no es solamente lo que hacemos cada dos años votando, las legislativas y luego las presidenciales cada cuatro, lo que estamos diciendo es que eso es, por supuesto, la estructura que te permite consolidar las instituciones de la democracia, fortalecerlas, nutrirlas. Pero en el entramado social es donde vos tenés que sostener lo democrático. Porque cuando nosotros estamos hablando hoy en la Argentina que más de la mitad es pobre, no estamos hablando solamente de hombres y mujeres, ancianos y niños que no pueden comer. No, no le pongamos pobreza igual falta de alimentación. Eso es una. Cuando hablamos de pobreza hablamos de gente que no vive en condiciones dignas. Más allá de que no comen muchos de ellos. Pero que viven en situaciones muy precarias. Cuando hablamos de pobreza hablamos de que hay pibes que dejan la escuela y que salen a pedir a la calle. Cuando hablamos de pobreza hablamos que hay familias que no pueden acceder a la salud. Cuando hablamos de promesa hablamos de aquellos que no pueden porque no los dejan, porque no tienen los derechos que les garantiza la Constitución para estar incluidos. Entonces, cuando hablamos de pobreza no es che, solamente hay gente que se muere hambre, que es lo más grave. Es que hay la mitad de la sociedad que está totalmente desordenada en sus derechos. Y eso tarde o temprano va a buscar ordenarse porque es propio de la naturaleza humana. Y está bien. Después se verá cómo. Pero el mismo presidente lo dice, lo dice desde la perversidad que por lo general expresa, cuando él dice, bueno, no es verdad que la gente no llega a fin de mes y no estaría muerta de hambre. Y él dice, ¿para qué yo voy a intervenir? ¿Se acuerdan? Pasó la semana pasada. ¿Para qué voy a intervenir en decisiones si cuando alguien realmente llegue a tener hambre va a hacer algo para salir de ese lugar de hambre? Sí, claro. El tema es que no sabemos qué va a hacer. Y si empezamos a plantearnos hipótesis nos preocupan. Entonces, ante ese escenario ¿vamos a encontrar a un espacio libertario que retroceda o vamos a encontrar con un gobierno que está dispuesto a decir, no, señores, la democracia tal cual está no sirve? ¿Se acuerdan cuando algunos comparaban a Milay con Fujimori? Bueno, si este gobierno no cambia nos va a llevar a un nivel de tensión que el pueblo encontrará las formas para resolverlo. No lo sé. Lo que tampoco sé es cuál va a ser la manera de resolverlo del gobierno. Si me dan la posibilidad de darles una opinión yo creo que Milay es o capaz de llevarse puesto el sistema o el propio sistema lo corre y le da vía libre a los buitres que lo sobrevuelan. Para el caso al final sería el mismo. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Insistir Sisc La lapicazo damos Damos como abogada a sube reta no, yo estoy contento pero ¿sabés cómo se la pudo? Se derrumpió un negocio Alba a reclamar al foro comercial con mi negocio Se rompió. Deja de... ...los atentos políticos. Acá me una bolsa de... Antes te pones un león. Antes te pones un pingüino. Eres un pingüino tatuado y un león en la revera. El pingüino se lo comió el león, boludo. Basta. No sos creíble, chiquita. Creíble no sos vos. No sos chiquita. No sos chiquita. Vamos. Mi cartera, ¿quién la tienes? Mi cartera. Y el chanchito, ahí está. ¿Qué te pasa a vos? ¿Vos sos cobrito? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te haces, boludo? ¿Qué te pasa? Te tiene que defender Leila. Qué lástima, ¿eh? ¿A cuántos convocaste? ¿A cuántos convocaste? ¿Dás lástima? ¿A cuántos convocaste? Chao, chau, 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 cuca. Cuca ladrona. Chao, cuca ladrona. Chau, cuca ladrona. Dale, flaquito. Dale, flaquito. Chonchín. ¿Vos sos flaquito? Chonchín. Dale. Vos no sos un cerdo intelectualmente y moralmente, no físicamente. Vos sos un cerdo. Vos sos una mierda que le saca la comida a los pobres. Una mierda. No saquen la buena. Bueno, muy buenas noches, Abigail. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches. Nahuel. Señor Magallanes, buenas noches. Sí, para usted. Hable por usted. Ah, no, no. No es una buena noche para usted. Arrancó por lento. Hoy tengo tanto por decir. Me gustaría escuchar a los, como dicen ustedes, compañeros. Y luego intervenir, si no le molesta. No, por favor, me parece muy bien, le agradezco. Bueno, a ver, estas fueron algunas de las imágenes de lo que pasó luego de que Juan Grabois es una situación tensa, ¿no? Es prohibido eso. ¿Se entiende el punto? O sea, es una situación muy grave. Es una persona armada separando y en el medio de Comodoro Pi y a su vez ingresando a la audiencia donde hay jueces nacionales. Es una locura. Es una locura. Y no es parte, es el personal de Comodoro Pi, o sea, lo que es la custodia de Comodoro Pi, pero que están acreditados. Ahora, no puede estar una persona que no es de Comodoro Pi entrando con un arma. Y el grado de responsabilidad es tan grande que en el momento que vos ves el video donde ella separa a Grabois y a Leila, queda el arma al descubierto, con lo cual si alguien, vamos a suponer que alguien, le arrebata el arma, estamos hablando de otra cosa, o sea, fíjate el grado de irresponsabilidad. Compartido, ¿no? Claramente. Bueno, hoy fue el día en que se repartieron en algunos lados, no en todos, aquellos alimentos que estaban a punto de vencerse. Se hicieron un despliegue con el ejército y se visibilizó esta situación. Pero bueno, la pregunta también es qué va a pasar con todo lo que queda. Y si esto es el comienzo de un cambio de política del gobierno, o reparte eso, porque es donde tiene conflicto mayor y luego sigue con la misma política. Sí, da la impresión que es un nuevo acting, ¿no? Para tratar de apaciguar un poco. Me parece que es lo que está pasando en realidad en el trasfondo, porque hoy fue un duro golpe también para el gobierno. Mientras se muestra esto, que empezamos a distribuir algunos alimentos, que tiene que ver con leche, que en realidad se estaba por vencer, que es mucho menos de lo que está almacenado en estos lugares, la mano invisible del mercado hoy se hizo muy visible, ¿no? Le marcó la cancha claramente y empiezan a despegarse y a soltar con una subida del dólar de los financieros y todo esto, que son las cuestiones macro que realmente le importan al gobierno. Ahora, antes de escuchar a Abigail, les propongo que veamos algo de lo que pasaba adentro. Juan Graboi con los jueces, dando las explicaciones, los argumentos de la denuncia y por qué sostenía la denuncia. Esto pasaba este mediodía. El incumplimiento es absolutamente evidente porque lo están reconociendo. No solamente lo reconocen, sino que echaron al funcionario directamente responsable. No solamente echaron al funcionario directamente responsable, sino que lo denuncian penalmente y ante la Oficina Anticorrupción. Entonces, que hay delito, hay delito. Después habrá que deslindar quién es más culpable y quién es menos culpable. Bueno, y ahí se expuso también el detalle del discurso que el gobierno fue modificando a medida que esto avanzaba. Ahora, vamos a ver en un ratito, Abby, si te parece que es esto del CONIN, para que la gente entienda que es ahora quien va a distribuirlo. Bueno, que es con el convenio que se firma el Ministerio de Capital Humano. A mí hay algo que de todas maneras me hace ruido, que es cuándo se firma el convenio. Porque no se firmó ahora, se firma en febrero del 2024. CONIN es una entidad que cuando vos ingresás a la página, te habla de una entidad de transparencia enorme, donde claramente ellos ayudan a las familias y a los chicos a salir del hambre. Combaten el hambre en la Argentina. Eso es. Toma al vino, Abel Albino, que así se llama su presidente, el mismo modelo que sucede en Chile, en Chile con un éxito muy, pero muy grande, él lo, diríamos como que lo impacta en la Argentina. ¿Cómo se mantiene CONIN? Con donaciones. Pero te propongo ver el convenio, porque es importante. Es un fajo que tiene nueve hojas, tiene nueve carillas, pero ahí, obviamente, este documento te cuenta, mira, acá tenés toda la leche, porque no es el alimento lo que se distribuyó hoy. Es solamente la leche. Y cuando hablamos de ahí, mira, en primer lugar vos tenés unas cláusulas de este convenio. En la primera, por supuesto, en la cláusula primera se habla de las partes que coordinan la distribución de los alimentos, después el compromiso que tiene CONIN para poder llevar a cabo, recibir, distribuir en los propios centros de CONIN, y a partir de ahí se genera el traslado de los alimentos a los distintos comedores que son propios, o sea, que son los que responden a CONIN. Esto significa, se deja afuera a todos aquellos que no pertenecen a CONIN. Claro. Entonces no reciben leche. Mirá. Bueno, de hecho... Solamente CONIN. De hecho, hubo provincias en donde CONIN no está, Formosa y La Rioja, creo, donde no se va a distribuir. Santa Cruz, Misiones, Neuquén, San Luis, Jujuy, Catamar, que se va a Buenos Aires. Porque en realidad la base... Ahí no llega. No. Entonces ahí no hay distribución. No. Y parte de la provincia de Buenos Aires tampoco. No es un plan federal, por empezar. No, exactamente, no. De federal no tiene nada el plan de distribución. O sea, en algunas provincias hay pibes que no necesitan tomar leche, por lo visto, o hay adultos mayores también que no tienen, o cualquier trabajador que no llega a fin de mes y tiene que ir a un comedor, no puede llegar a la taza de leche. Pero no solamente esto, sino que además hay otras cláusulas que llaman mucho la atención. En primer lugar, se habla, obviamente, del convenio de reciprocidad que tienen desde el Ministerio de Capital Humano con CONIN y, por supuesto, también se mete el Ministerio de Defensa con el tema, bueno, vamos a poner el de Seguridad, vamos a poner el Ejército para que ayude a todo el traslado de alimentos. Pero, ¿qué pasa si las partes no se ponen de acuerdo? Vamos a suponer que en algún momento mandan menos alimento del que corresponden. ¿A dónde puede reclamar las partes? Únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Donde no funciona, además, CONIN. Son hermosos. Únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Renuncia, y eso es lo que dice el convenio que acabamos de ver, renuncian las partes a emitir cualquier tipo de molestia, si es que no se ponen de acuerdo primero entre ellos, ¿no?, claramente. No pueden ir a ningún otro tribunal que no sea el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tribunales en lo contencioso, administrativo, federal, en Cava. Bien, dos datos, y ahora Pablo tiene más información y en Abuel sobre esto. Ustedes saben que uno de los que se detectó también en esos galpones, y hoy lo dijo Graboi ante los jueces, es que hay faltantes. ¿Qué significa? Para hacerla fácil, estaba en el listado de todo lo que había, cuando se va a hacer relevamiento, dice, bueno, pero ustedes no repartieron nada, nosotros no repartimos nada. Bueno, pero falta todo esto. ¿Qué es lo que se teme que todo esto haya sido? Alimentos que se vencieron y que los tiraron. Por lo tanto, ahí hay una causa posible también para que se abra en contra de Petobelo. Pero un dato más, tuve la posibilidad de hablar el otro día en Radio 10 con Alfredo Menem. Alfredo Menem es quien lleva adelante el Ministerio de Desarrollo de la provincia de La Rioja. Ustedes saben que los ministros de Desarrollo a nivel nacional le escribieron un comunicado, una carta, bien, se le escribieron a Petobelo para decirle, Ministra, nos ofrecemos, todos los ministros de Desarrollo de la Argentina, nos ofrecemos a reunirnos con usted para organizar la distribución de alimentos. Bueno, esto nos decía Alfredo Menem en Radio 10. Lamentablemente estamos teniendo oídos sordos por parte del gobierno nacional, nosotros y muchos colegas ministros y ministras de diferentes provincias no hemos tenido nunca la posibilidad de tener una audiencia con la ministra de Capital Humano. Sí, algunos tuvieron una reunión con el ex secretario de la Torre, pero fue prácticamente como si no la tuvieran en la reunión, porque todo lo que planteaban tenía que en el poder de decisión la ministra y en este sentido la ministra siempre hizo oídos sordos a la demanda de los ministros y la ministra de diferentes provincias. Bueno, ahí está, o sea, no les dio ni la posibilidad de una audiencia para organizar esto. Arroyo también se sumó justamente para que pudiera llevar su expertiz, recordemos que Arroyo es el creador de la tarjeta alimentar, él también eliminó los puentes, entonces una de las cosas que le decía era eso. Podemos hacer. Rodo, creo que tenemos un posteo donde Conin en las historias en Instagram pide además también distintas donaciones. Cuando vos ingresás a la página también, tenés la posibilidad de apadrinar a un nene, por ejemplo. Sí, ahí está. Bueno, cuando vos ves las cifras, ahí te dice que solicitan que 50.000 personas donen 2.000 pesos cada uno para poder continuar con los planes que lleva a cabo Conin. Esto que estamos viendo ahora que solicita Conin, no solamente lo tiene en el posteo de la historia. Cuando vos ingresás, tenés la posibilidad de apadrinar a alguien y además con una cifra de 262.000 y pico de pesos mensuales o de 67.000 y pico de pesos mensuales según lo que vos decidas. Con lo cual, el nivel de aportes que tienen cuando uno ve la cantidad de empresas e instituciones que apoyan a Conin, muchas son de Mendoza porque allí está la base, por supuesto, la casa matriz, pero también te encontrás con algunos empresarios muy vinculados. Y esto lo hacen porque no quieren que los movimientos sociales distribuyan. Acá hay algo, y ahora Pablo te escuchamos que tenés más información, acá hay algo que es importante destacar. Durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, la gestión de Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo era la única que tenía la posibilidad de dar las altas y las bajas a los programas sociales. O sea, la ministra lo hacía. Tanto en el gobierno de Néstor Kirchner tuvo 700 y pico de mil de programas sociales, Cristina Kirchner bajó 220.000. Luego con Macri eso sube otra vez por encima de los 700.000. Pero instalan esto de que la alta y la baja de los programas sociales lo dan los movimientos sociales. Y ahí sí hay algo que me parece que tiene que volver a esto de que es el Estado quien te da el programa, es el Estado quien te da la alta y la baja. Y después con Alberto continúa subiendo y ahora también. Pero el objetivo de poner a Conin es para destruir lo que ellos entienden que significan los movimientos sociales. Sí, claramente la intención era no hacerlo, no distribuir. Ahora sí, para elegir, ¿cuál fue el parámetro para elegir a Conin? Porque yo entiendo que debe haber muchísima gente muy buena que trabaja en este lugar, pero si la forma en la cual se organizan o justifican la acción de cada día, es como lo hizo Abel Albino en aquel momento cuando habló, cuando se estaba debatiendo la interrupción voluntaria del embarazo y llegó a decir que el virus del HIV traspasaba la porcelana y por eso ni el preservativo era seguro y la única forma de no tener un embarazo era la abstinencia sexual total, da que pensar. Hablaste de faltantes, un dato, 11.600 kilogramos de leche en polvo y aceite también y otros productos por tomate, por ejemplo, por cifra que todavía no está determinada. 11.600 kilogramos es lo que no se encuentra y no está. ¿Cuánto recibió la provincia de Buenos Aires? 5.064 kilos para todo el conurbano, contra una Mendoza de 191.000. Si Axel no está conforme con esto, tiene que ir a litigar a la Ciudad de Buenos Aires. Complejo, ¿no? Y polémico. Complejo. Muy bien. Perdón. Sí. Perdón. Perdón. Sí, no pida más, perdón. Yo no probé el preservativo de porcelana. Bueno, no, no se mete. No se mete. Sería cuestión de intentar. Pero tanta mala onda hay que tener. Tanta mala onda, tanta mala onda. De verdad, ¿lo puedo invitar? ¿A dónde? ¿A soñar? ¿A usted? ¿A usted? Pero no terminamos el programa. A usted, lo que lo mata es la mala junta. ¿Lo puedo invitar a soñar? ¿Qué, lo tengo que acompañar? Bueno. ¿Sabe por qué? Sí. Vayamos del brazo. No, no se va. 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 Nosotros. Vaya, no me da vergüenza. Te pasa, andame. Nosotros. ¿Querés ir de la mano? No, no, quiero ir de la mano. Dame la mano como si fueras mi hijo. Vení, nene. Sí. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos a la mejor ministra de la historia. Ajá, vendría a ser. ¿Y qué hacemos? Criticamos. Sandra Petovelo. Imagínese en un futuro extraordinario un nene con una mamá caminando. Caminando por una calle cualquiera. Y el nene le pregunta, ¿qué es esto, mamá? Este es el Depósito Nacional para la Retención de Alimentos, Sandra Petovelo. Un gran galpón en homenaje. Ramón Carrillo tiene un hospital. Fue ministro. ¿Cómo no vamos a homenajear a Sandra Petovelo con un depósito descomunal? Sandra Petovelo. Vení, hijo mío. Sí. El Depósito Nacional para la Retención de Alimentos. ¿Y qué hay? Me preguntás vos. Sí. Sabés que hay adentro un montón de alimentos que no van a ser repartidos. Con 55% de pobreza. Eso es el logro de Sandra Petovelo. Nosotros no estamos sabiendo aprovechar la historia y el momento. Mirá lo que es esto, hijo mío. Es un depósito en homenaje, como una gran pirámide para el futuro. Pero... Sí. Ah, bueno, gracias. Te invito a sentar. Sí. Que se emociona, se emociona. ¿Cómo no me voy a emocionar, hijos de puta? No, no puté, no puté. No, no puté. ¿Sabés por qué estoy emocionado? Y los cámaras también. El pebe está llorando. El pebe está llorando. Por eso le timbra la cámara. ¿Sabés qué? Mientras nosotros estamos haciendo esto, Sandra Petovelo acaba de ser tapa de una revista. Ah, no sabía. ¿No se enteró? ¿Usted es periodista o qué es? No, bueno, periodista. La Bullying Stone. ¿Cómo es la Bullying Stone? La Bullying Stone, Sandra Petovelo. Chicos, es la revista que se encarga de los bullying internacionales. ¿Quién no, quién no, bulinea como bulinea Sandra Petovelo? ¡Seis meses! Reyes de la copia. Reyes de la copia. Esta es la etapa que quiere la gente. En el futuro los niños van a ver un gran depósito y van a ser en homenaje a Sandra Petovelo, que es la ministra que todos nos merecemos y todos ustedes nos saben ver. ¿Roc del hambre? Sí, es el roc del hambre. Chicos, vamos, pongámosle huevo a la realidad. Una sonrisa, ¿ah? Se queda revuelto de omelette. Bueno, nos vamos en un país donde las cosas marchan distinto y hay distintos modelos de crecimiento que se aplican en otros países, en países hermanos, en países de la región. Por supuesto, el impactante triunfo de Claudia Sheinbaum en México, ¿no? La continuidad del gobierno de AMLO y hay modelos y sitios de crecimiento en la región. Para quienes dicen que las sociedades se están derechizando, quiero decirles que el triunfo en México demuestra que no. Que demuestra que no Lula en Brasil, que demuestra que no Boric en Chile, más allá de las contradicciones que tiene ese gobierno. Petro en Colombia. Hay otros modelos de crecimiento, ¿no, Nahuel? Así es. A ver, vamos a hacer un poco la lógica al revés. ¿Qué es lo que más le gusta a un libertario? ¿Qué? Que pensemos, ¿qué es lo que más le gusta? De las cosas que más le gustan, ¿qué es lo que siempre insisten? El dólar. Que no haya déficit, ¿no? O sea, que... Bueno, que el déficit es lo peor que hay. Ahora vamos a ver con algunos modelos, cómo esos modelos hacen lo que están diciendo los libertarios. Mirá, vamos al informe. Avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando sin dejar a nadie atrás. Eso significa crecer económicamente, convertir lo que algunos entienden como bienes de consumo, de manera equivocada, en derechos sociales garantizados para todas y todas, sin importar el tamaño de la billetera. Vamos a iniciar un proceso en toda Honduras para garantizar una democracia participativa, una democracia directa. No vamos a traicionar ese electorado, que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia, es que a partir de hoy, Colombia cambia. Colombia es otra. Voy a gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas, y no apenas para aquellos que votarán en mí. No existe dos Brasiles. Somos un único país, un único pueblo, una gran nación. A los resultados, a la convicción y a la voluntad. Pero sobre todo, es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación. Agradezco también, porque por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Bueno, ahí está. Esos líderes regionales que marcan que hay las sociedades, no se están yendo hacia la derecha. Vamos a ver un informe que hizo Alfredo Serrano Mancilla, precisamente sobre, de alguna manera explica por qué se dan los resultados que se dan en México. Vamos a verlo ahí, lo vamos a ir explicando en detenimiento. La clase popular mexicana ha tenido una mejora en su bienestar y fundamentalmente ha sido el salario, ha sido la apreciación de su moneda. Por lo tanto, no es incompatible, Dani, muchas veces que se discute si uno puede subir el salario. Subió el salario, no se generó una inflación alopante de ninguna manera y además del crecimiento económico, se ha logrado con un tipo de cambio absolutamente competitivo. En materia económica, Dani, mires por donde mires, por donde mires. A nivel social, a nivel de las heladeras en los hogares, a nivel de mejoras en el consumo, a nivel de salud, a nivel de educación, pero también a nivel macroeconómico, y yo creo que eso es la virtuosidad de Andrés Manuel. La inversión extranjera directa ha crecido a pesar, como dirían algunos, de la subida de los salarios. Bueno, parte de la realidad es por qué se hace el resultado que se da en México. Bueno, así es, Fer. Nosotros decíamos que para los libertarios, en la lógica de mi ley, los neoliberales, lo principal es bajar el déficit, que haya inversiones extranjeras, que haya más empleo en el mundo privado, ¿no? Son sus caballitos de batalla. O fíjate qué paradójico, que eso lo están logrando, modelos que ellos aburrecen. Y esto lo vamos a poner con datos concretos. El modelo mexicano aumentó el salario mínimo un 120% por encima de la inflación. El ingreso laboral promedio, estamos hablando del sector privado también, creció un 24%. Más de 5 millones de personas salieron de la pobreza. Y se redujo el desempleo a 2,7%. Es decir, son números muy fuertes. Y entre otras cosas, también lo que hizo el gobierno de AMLO, fue potenciar mucho el poder adquisitivo y lo que fueron los programas sociales. Ahora, vamos a ver que no es algo que pase solo en México. A ver. Mirá también lo que pasa en el caso brasilero, ¿no? Bueno, digo de Brasil, reducción del déficit. El gobierno de Lula es uno de los gobiernos que más redujo el déficit en lo que va del 2024. El gobierno de Lula implementó un impuesto, ¿sabés cómo lo hizo? Implementando un impuesto a los superricos. A la gran burguesía brasileña le puso un impuesto para recaudar y así alcanzar el déficit cero sin ajuste. El ajuste lo hacía abajo o lo hacía arriba. No es muy difícil. Y crecimiento, mirá, Brasil, la nación lo dice, ¿eh? Brasil crece más de lo esperado, superó a Italia y es la octava economía del mundo. El motor fue como, ahí, un gol de media cancha por el crecimiento sostenido. Era por ahí. Era por ahí. Del gasto de los hogares de IVA a la mejora del mercado laboral, a menores tasas de interés y a una moderación de la inflación. Además de la continuidad de los programas gubernamentales de ayuda para la familia. Es decir, no cortó ningún programa de ayuda a la familia. Todo lo contrario de lo que pasa acá. Todo lo contrario de lo que pasa acá. Y vamos con el último caso. A ver. Colombia. Recordemos lo que dijo Milley de Petro, que era un asesino. Bueno, que el modelo colombiano era comunismo fracasado. Bueno, ahora, ese modelo comunista fracasado, según Milley, redujo el déficit fiscal. Algo que es una bandera para los... Reducción de subsidios a las pensiones altas, lo que acá diríamos jubilaciones de privilegio. Se crearon créditos y apoyo financiero para campesinos para frenar el aumento de precios a los alimentos. La inflación lleva tres meses a la baja y se redujo el desempleo. Y esto, este me parece que es el dato, se reescriptó la mayor tasa de inversión extranjera en nueve años. Incluso más que cuando gobernaba la derecha en Colombia. O sea, hay más inversiones extranjeras ahora con Petro que cuando gobernaba la extrema derecha en Colombia. Bueno, es extraordinario esta síntesis que haces. ¿Sabés por qué, Nahuel? Porque acá están los argumentos para decir que hay otro modelo. Para que crezcan los pueblos. Y el modelo es antagónico al que se lleva hoy adelante y al que lleva adelante Macri, ¿no? Sí, y aparte Fer, ¿no? Vos siempre uno dice que otra cosa te dicen los libertarios, que estamos aislados del mundo, ¿no? Ahora uno dice, ¿y dónde gobernó el anarcocapitalismo, no? Bueno, gobernó en un pueblo, en Estados Unidos. Y el pueblo quiso crear una utopía libertaria y terminó invadido por los osos. Sí, me acuerdo. El crimen y la droga. Esta experiencia de realidad libertaria que nació en 2004 bajo el nombre de Proyecto Ciudad Libre y se prolongó de forma agónica hasta su colapso en el 2016. Resultó ser una previsible catástrofe política, económica, social, cultural e incluso ecológica. Porque, ¿qué pasa con los osos? Bueno, los osos... ¿No podían controlar que... ¿Alguna viste el capítulo de los Simpsons que Homero arma la patrulla anti-oso? Con un lema que era, odiosos, babosos, ya no queremos osos. Bueno, eran los osos, le invadían el pueblo. Y era un peligro por los nenes, por todo. Bueno, y los tipos no pudieron resolver eso. Es así. Y tenemos también el caso de, si querés, otro caso un poco más serio, de Liz Truss, que fue ministra británica y duró 44 días. Que el propio FMI le dijo, bajá un cambio con el ajuste, porque ni nosotros te podemos bancar en esta. Claro. Bueno, bien, estos datos son importantes. Vamos, una vuelta para allá. Porque es lo que nos dan argumentos. Argumentos sólidos para... ¿Se da cuenta, no? Magallanes, por donde va la cosa. Sí, sí. Pero acá no hay osos. No, no, ni por favor. Ese no es el planteo. Para un cachizo. Acá tenemos gorilas. Acá tenemos gorilas, no tenemos osos. Pero... Tiene cabello largo. Sí. Bueno, vamos hasta las 12. De 23 a 24. Vamos, como siempre fue decir lugar para los débiles. Así que les voy a leer este cuento de despedida el día de hoy. ¿Usted quiere decir algo más? No, no, no. Me encanta. ¿De quién es el cuento? De José Luis Lanao. ¿Quién? Es un texto. José Luis Lanao. Ah. ¿Qué? No lo conozco. No, no, no. Es un gran escritor, periodista. Ah, ¿de acá, de C5N? No, vive en España. Ah, se mudó, se fue. No hace mucho, pero... ¿La está pasando bien? No sé. Mándale saludos. Sí. Usted podría hacer un cuento cada tanto para terminar el programa. Pero, ¿cómo no? Se llama Nada es para siempre. Ay, como la canción. Llegó el otoño y se fueron alargando las sombras. El largo viaje hacia la noche se debilita. Este presente de sal y lodo es un animal deforme, áspero. ¿Qué hacer frente al dolor, frente al daño y al castigo? Frente a la ceguera y la inocencia. El horizonte está amenazado. Está tan despojado de todo, de abrazos, de bailes, de risas, que naufragan con una terquedad cegadora. Entre los ricos es corriente creer que la pobreza es una condición soportable. Pero no lo es. Produce una angustia profunda, un deterioro irreparable, un estado permanente de emergencia que va creando un hostilo de vida insoportable. En cada una de esas miradas humildes, limpias, se reconoce el porvenir de una vida entera. El frío, ultraliberal, es afilado y húmedo. Anda al acecho, castigando. Tiene la mirada sucia, salvaje, convencido que la bondad es cosa de los perdedores. Pero nada es para siempre. Bastará con el nacimiento de un nuevo crepúsculo y las pruebas de alguna resistencia que perdure, para que todo vuelva a ser promesa. Y la esperanza se inmole en el altar de los placeres. José Luis Lanao. ¿Le gustó? Tiene un final triste. ¿Eh? Tiene un final triste. Bueno, mañana, mañana, usted o mañana pasado, escriba uno. ¿Cómo no? Para leer al final. Ah, ¿lo tiene que escribir? No, bueno, sí. Yo he escribido mucho. Escribí. Gracias, nos encontramos mañana a las 11, aquí en Sin Lugar para los Débiles. Chau.